a 400 micropartículas de aire, ¿verdad? Esto quiere decir que esas partículas finas que nos están entrando a nosotros por nuestras vías respiratorias pueden ocasionarnos problemas graves de salud. ¿Qué tipo de problemas de salud podría ocasionar esto? Sí, bueno, todo el tracto respiratorio puede ser afectado pulmones, pueden ver que los ojos nos empiezan a llorar, la nariz con algunos ardores, pero también hay problemas cardíacos que podemos sufrir, ¿verdad? Esto es algo que las partículas finas entran por la nariz, pero pueden alojarse en el torrente sanguíneo y pueden ocasionar microinfardos o derrames cerebrales. ¿Una alerta sanitaria? En este momento, si hablamos como la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, ellos sí determinarían que es una alerta ya sanitaria, ¿verdad? Por el tipo de contaminación de aire que tenemos dentro del Distrito Central. Dentro del país, en San Pedro Sula aún se encuentra en una categoría moderada y en otras zonas del país se encuentra en calidad buena, pero el Distrito Central sí está siendo altamente afectado por el tema de los gases que tenemos. Anteriormente ya había existido este panorama con esta contaminación del oxígeno. ¿Manda? ¿Podría durar mucho tiempo todavía? Sí, todavía va a ir mejorando la calidad del aire. Ayer sí estábamos en niveles peligrosos, quiere decir que estábamos a 356 micropartículas, a eso cerramos y posiblemente en el transcurso del día pueda o mejorar o empeorar, dependiendo de cómo esté dándose el efecto de los gases. Pero los pronósticos indican que de aquí al sábado o domingo podrían ir mejorando y tendríamos que esperar las primeras lluvias para que empiece a disipar esta bruma que hay en el Distrito Central. ¿Hay recomendaciones, arquitecta, a la gente que hace ejercicio al aire libre? ¿Cuál podría ser? En este momento no se recomienda hacer ejercicio al aire libre, verdad, lastimosamente. Es algo que debemos de hacer por salud, pero en este momento no se recomienda. Llamamos también a hacer a las personas de la tercera edad y a los niños a no hacer actividades mucho fuera de sus viviendas. Si están manejando su vehículo y conectan el aire acondicionado, poner siempre el retorno del aire para no respirar este aire que es un poco contaminado. ¿Estos niveles qué tan tóxicos son y perjudiciales para saludar? En este momento los niveles son no saludables, no saludables. Estamos entre los 200, 300 micropartículas de aire. Entonces, en el aire estas partículas son partículas en suspensión que no las vemos, pero sí las respiramos. ¿Cenizas, hongo? Y eso es lo que estamos respirando. Esas partículas finas son las que ocasionan problemas de salud.